Yo nací en Puerto Rico Y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré De mi tierra borinqueña Nunca podré olvidar Oye, tu hermosa riviera Ni tampoco como se baila y todo es Su famosa honra y su plena Algún día volveré y a tu veras A la tierra del gran jacuzca de mente Oye, puertorro del alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, puertorro del alma Ay, yo nunca dejaré Ay, de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, que yo vuelvo y va la tierra El gran puestante yo Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, porque una noche yo salí Y así en esta raña nación Pues lo quise a la tía Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero mi corazón se quedó Ay, se quedó frente al mar Ay, yo en mi viejo San Juan Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que yo me he montado En el anco Cruzaba el río grande Y llegó a lo de esa aldea Allí va a visitar a mi abuelita Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Oye, para mis panas perranón De libertad Santiago Montañez Oye, que prontito lo veré Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que yo quiero bailar la bomba y la verdad Yo nunca dejaré de amarte Oye, yo no creo que yo quiero gozar En Villa Valvera Yo nunca dejaré de amarte Ay, pero por solo te llevo en mi corazón Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero llegar a un tetangreco Yo nunca dejaré de amarte Oye, yo quiero gozar Gozar de lo bueno Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero volver a verte Yo nunca dejaré de amarte Yo no me quedo aquí Yo no me quedo, me voy para Boricay Ay, lo que decimos cuchifrito Ay, que sí, que sí, que somos de Puerto Rico Ay, que chévere Yo no me quedo, me voy para Boricay Adiós Nueva York querido Yo me voy para Puerto Rico Yo no me quedo, me voy para Boricay Ay, yo quiero volver a la tierra de Raúl Yo no me quedo, me voy para Boricay Si, si, si...